Hola amigos, en esta ocasión jugaremos Naruto Kumechi Trainer Es la última versión, la versión 0.2.2.1 Es bastante completa la verdad, anteriormente trajimos fue la versión 19 sinostimal Y pues aquí tenemos los links de Patreon, de Dinaki, tenemos todos los créditos Vemos también que en cuanto a la galería han añadido un montón de contenido Vemos a Anko que no estaba en la anterior entrega Han añadido más de Yuri, de Misaka, de Karin, de ahí un montón de cosas Entonces pues vamos a empezar una nueva historia en Kumechi Trainer Entrime te hemos jugado un poco, pero pues con los problemas que tuvimos con el audio, con ciertas cosas Entonces es mejor empezar una nueva historia Vale, el hipotanary, las trampas, todo Oh, estaba viendo un autor antes de dos días sin descanso Acabo de terminar el último episodio estrenado Necesito descansar un poco, creo que para cuando tenga fuerzas ver otro maratón de la serie Habrá muchos episodios nuevos Sí, en efecto Mientras tanto necesito dormir dos días sin descanso afecta mi salud Un bostezo, ¿vale? Las noches para mí desde soñar algo inesperado Vale, frotamos los ojos Y aparecemos mágicamente en Konoha ¿Qué demonios? Estas manos no son mías ¿Por qué estoy usando esta ropa tan extraña? Bien, puedo aguantar eso Pero ¿dónde crees que estoy? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Oh, en serio, no puedo creer que en realidad me esté pasando esto Por supuesto, yo deseé una noche como esta ¿Y qué hago ahora? Maldición Entonces no te desanimes Tal vez la vida me está dando la oportunidad de arreglar algo en lo que los personajes estaban cortando el césped cuando se metieron en tales situaciones Vale un típico Isikai Siempre me he enfrentado Me he enfurecido con su comportamiento estúpido Creo que me he visto mucho anime con una trama similar Bien, ya que esto es un sueño, puedo hacer el primer plástico Pero todo sospechosamente realista Bueno, no importa No estoy en ese momento adecuado para pensar en esto Vale, vemos Miren, ahí está nuestro invitado Te hemos estado esperando No hubo ningún inconveniente para llegar aquí No gracias, todo está bien Lamento haberlas hecho esperar En las sextas, Hokage nos pidió que te encontráramos y te mostraré más la aldea ¿Estás listo? Vale, ya hemos estado acá Pero pues vamos a ver un recorrido Me da curiosidad ver qué hay de nuevo ¿Estoy listo para el recorrido? ¿Quiero saber más? Vale, de acuerdo, ¿qué te gustaría visitar? Vale, si no recuerdo mal, todo es igual ¿Qué antes? Esa es la casa para relajarte y hacer lo que quieras Vale, ramenichiraku, que puedes probar ramen, más delicioso La tienda de flores de hino Vale, la tienda de Tentén No, no hay nada más aquí En la siguiente vemos Es un río Sí Esa es nuestra academia Aquí trabaja Hinata, si no estima En la estrada del hospital Aquí trabaja Sakura Sí El campo de entrenamiento Vale Una especie de edificio abandonado Estoy segura Va a ser restaurante Y claramente alguien vive en esta casa Pero no estoy segura de quién Vale, pide la conmemorativa Las aguas termales Estas son las aguas termales de Konoha Vale Creo que ya, ¿no? Nomás nos falta ver Creo que es la residencia de Hokage Sí Sí, porque aquí ya no hay más Vale, nuestro Hokage Akashi Sensei Trabaja en este edificio Oh Él ya no es Sensei Lo siento, Kakashi Hatake Dale Nuestro recorrido ha llegado a su fin Espero que te guste nuestro pueblo Sí, es bastante cogedor aquí Está bien Mire Buenas noches Buenas noches No quiero salir Quiero descansar Vale Si estoy durmiendo ahora mismo Y tengo un sueño ¿Qué pasa si me acuesta a dormir Mientras estoy en un sueño? Pues Que hay otro sueño, ¿no? Se termina en otro mundo una vez más Y aquí el tiempo se arretizará Me pregunto ¿Estará allí, Caprio? Bien, es hora de dormir Vale Toc, toc ¿Quién está ahí? Buenos días Soy Sakura ¿Ya he despertado? ¿Puedo pasar? Oh, por supuesto Adelante ¿Qué como dormiste en la nueva casa? No está mal Es acogedor aquí Me gusta Me alegra escucharlo Vistote y vámonos El Hokage quiere verte Vale ¿A mí? ¿Para qué? Dímelo tú Eres tú quien fue invitado por el Hokage Para una misión secreta No yo Oh sí, está bien Vámonos Y aquí está nuestro invitado Gracias Sakura Puedes irte Buenos días Buenos días Te invité a preguntar Si estás listo para comenzar tu misión o no La misión Sí, vamos a repasarlo de nuevo Para que podamos estar seguros De que no nos perdemos de nada Bueno Tienes que entrenar a Sakura Para que pueda dejar de ser una carga para el equipo Ella es una shinobi fuerte Pero en comparación con los otros miembros del equipo Ella es débil Sí Además sus eternas rabietas y lágrimas ya aburren a todos En efecto Si lo entiendo bien Quieres que la entrenes físicamente Tú decides Me dijeron que eres profesional Así que no te limites de ninguna manera Durante tus entrenamientos Es lo que creas mejor Resultados es algo que importa ¿Vale? Entonces lo tenemos es bien libre He estado pensando que ya que estás aquí Tal vez deberías entrenar a Ino también Incluso diré que Ino debería ser la primera a empezar Me parece que ya son más inútil que Sakura ¿Qué técnicas puede usar? Transferencia de mente Técnica de trampa de pelo Definitivamente Mejor que un mesa con Ino Te daré sin río Por los gastos Avísame cuando te hayas terminado ¿Alguna pregunta? Vale Que puedes hacer dinero sacaba Siempre puedes buscar trabajo en tu tiempo libre Si la situación es realmente mala Puedo ofrecerte un puesto como un chico de los recados Tendrás que llevar los documentos de mi gabinete A la biblioteca de archivos Últimamente dan demasiados problemas Y tendrás que servirme El café El trabajo sencillo Así que no esperes demasiado A unos 15 o 20 Está bien Lo tendré en cuenta ¿Vale? Sin preguntas Por favor Cierra la puerta cuando tengas Te vayas Hay mucho trabajo por hacer Ok Que tenga tu buen día Vale Llegar los documentos del archivo Puede ser un trabajo aburrido Pero debería revisarlos Tal vez hay algo interesante Bueno Yo creo que ya dejamos por aquí Estuvo chero Primera parte Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!